La Rey, atrapados por el fútbol, 102.1 El 7 de septiembre de 1983, Argentina recibió a Ecuador en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América. Lupo Quiñones marcó el 1-0 para Ecuador a los 44 minutos del primer tiempo. Víctor Ramos anotó el empate para el cuadro albiceleste con un fortísimo remate dentro de la área que venció al arquero ecuatoriano. 36-30, segundo tiempo. 1-1 Ecuador y Argentina en el Monumental de River Plate. Ahí está haciendo alguna seña el árbitro boliviano, la pelota en poder de Mouso. Va sacando la pelota para Camino, viene Camino. Lupo Quiñones ganó el balón. ¡Se fue Lupo! ¡Oportunidad de Lupo Quiñones! ¡Dale el pato, Millón! ¡Se fue Lupo! ¡Cayó! ¡Vamos a ver lo que dice el árbitro penal! ¡Penal para Ecuador, dice! ¡Penal para Ecuador, dice el árbitro! Lo enganchó el pato, Millón, y derribó a Lupo Quiñones. Y se va a cobrar el penal para Ecuador. Bueno, señores, no estamos soñando acá. No estamos soñando. El Ecuador tiene el chance de ganar a la Argentina en el Monumental de River Plate. ¡Oportunidad de Ecuador de ganar a la Argentina! ¡Vamos a ver, Hans Maldonado! ¡A ver! ¡Entra, tirada! ¡Oh, ecuatoriano! ¡Oh, ecuatoriano! ¡Han Maldonado! Pelotazo abajo, junto al poste. ¡Y Ecuador de ganar a la Argentina! ¡Dos por uno en el Monumental de River Plate en Buenos Aires! Hans Maldonado transformó el penal sobre Lupo Quiñones a los 48 minutos del segundo tiempo. El árbitro boliviano Óscar Ortuve dejó jugar más de 13 minutos y terminó sancionando un penal para Argentina. Jorge Burruchaga marcó el definitivo 2 a 2 a los 113 minutos de partido. Y así terminó el encuentro. Ecuador estuvo muy cerca de derrotar a Argentina en condición de visitante por primera vez en la historia. Situación que ocurriría años más tarde. Corría 1983 La red, atrapados por el fútbol 102.1 Jorge Burruchaga, ¿Vale?